Me parece una cortina de humo para no dar respuestas a lo verdaderamente importante que está ocurriendo en nuestro país. Este es un gobierno que se tiene que ir a miles de kilómetros para hablar de temas completamente distintos porque no es capaz de dar ni una sola respuesta a lo que ocurre aquí. Créame que, en mi opinión, al presidente del gobierno lo que ocurre en esa parte del mundo le preocupa más bien poco. Lo que busca es que ese conflicto tape las miserias de su gobierno.